Bienvenidos al video y al canal, hoy vamos a hablar de este juego que se llama Cash Empire o Cash Empire el cual es un juego que promete hacer pagos por usarlo este juego es muy fácil de usar, solamente tendríamos que hacer pantalla para que caigan las monedas hacia acá y ir acumulando las coins acá y así ir cobrando o acumulando para los premios tiene una ruleta de la fortuna que al tirar de aquí en este botón nos irá a dar uno de estos premios al azar tiene unas misiones diarias que por ver anuncios, por instalar un juego o por recoger los coches nos irán dando también para seguir sumando y llegar más rápido al premio tiene estos juegos de bonificación que son juegos que podemos descargar para ganar más coins tiene esta piñata de forma de pony, burrito, caballo, como quieran la cual también nos ayudará a llegar más rápido a los cobros tiene esta sesión de coches que son los coches que caen acá, se vienen para acá los cuales vamos a hacer con ellos una especie de merges o de fusión hundiendo aquí por ejemplo, pero como en este caso no tenemos los vehículos completos no podemos fusionarlos y ellos van subiendo cada vez del nivel hasta llegar un helicóptero que supuestamente al fusionar todos los coches nos va a dar o a ganar unos mil dólares aparentemente también sale este gran batido que nos dará una serie de monedas mucho más rápido porque empiezan a caer monedas de acá a lo loco y también sale uno que se llama más largo que hace que el empujador este se alargue mucho más y así podamos botar todas las monedas de una manera más rápida ¿qué pasa con este juego? este juego nos promete hacer pagos en Paypal de 100 dólares, 777 dólares, 115 dólares, 2 dólares y hasta 1000 dólares con helicóptero pero cuando le damos, por ejemplo, en este cobro que ya está habilitado nos va a salir siempre eso, que no hay suficiente dinero o que no hay fondos o que no alcanza para hacer los cobros así que mi gente, este juego nos vende una publicidad engañosa cuando sale para que lo descarguemos en el cual nos dice que si lo usamos aparentemente vamos a ganar dinero con él pero no, este juego es falso, es totalmente fake así que ya estás advertido, no lo descargues si no te quieres aburrir de ver la enorme cantidad de publicidad que sale por aquí abajo y sale en videos de 8 segundos, 15 y 30 segundos el cual te va a llevar horas y horas para poder conseguir llegar a los 100 dólares del cobro yo la verdad lo usé bastante tiempo, más o menos como 15 días o un poco más lo recuerdo muy bien, pero estás advertido no descargues este juego, es falso te vende publicidad engañosa y lo único que harás es ver muchos videos bueno mi gente, los invito a que se suscriban de den like y me sigan apoyando gracias, gracias, nos vemos en un próximo video